Solo si puedes creer, entonces lo podrás ver Y juntos veremos forjado lo que hemos soñado Construiremos una historia con amor y apasionados Porque juntos pudimos creer Será toda nuestra gente quien enfrente Marcharemos como hermanos juntos de la mano Y por nuestra bella ciudad si usted me ayuda a gobernarla Es posible, es posible, vamos a cambiarla Pues mi gobierno es la familia, economía y con justicia Es posible poder transformarla Barraca Bermeja es más que una parte de mí Y con Dios, por duda mi gente, el cambio es urgente Construiremos una historia con amor y apasionados Porque juntos pudimos creer Será toda nuestra gente quien enfrente Marcharemos como hermanos juntos de la mano Y por nuestra bella ciudad si usted me ayuda a gobernarla Es posible, es posible, vamos a cambiarla Pues mi gobierno es la familia, economía y con justicia Es posible Y por nuestra bella ciudad si usted me ayuda a gobernarla Es posible, es posible, vamos a cambiarla Pues mi gobierno es la familia, economía y con justicia Es posible poder transformarla Y por nuestra bella ciudad si usted me ayuda a gobernarla Es posible, es posible, vamos a cambiarla Pues mi gobierno es la familia, economía y con justicia Es posible poder transformarla Solo si puedes creer Entonces lo podrás ver Y juntos Me hemos dejado